La Federación de Micro y Pequeñas Empresas de Tarija rechazan la designación de Rosmery Mendoza como candidata suplente a diputada por el Movimiento al Socialismo, asegurando que no tendría la representación de este sector para asumir esta candidatura. No tiene, como se dice, vida orgánica en nuestra federación. O sea, dice seis años nuestra economía internacional, nuestra ente matriz, seis años de antigüedad. Como vuelvo a decir, la señora ha aparecido el fin de año del 2018. Entonces, viene a hacer un congreso y nos divide, hace aparecer dos FEDEMIPES. Y ahora aparece de candidata. Entonces, nosotros como federación estamos indignados en eso. Nosotros somos capaces de manejar nuestra federación de microempresarios de aquí de Tarija con productores. Nosotros, reales, nosotros trabajamos, ¿no? Todos los veces. Inclusive, nosotros presentamos nuestra lista, nuestro libro de actas, presentamos la lista de participantes en cada feria, en la Exposur, en todo lado, no aparece en ningún lado su nombre de la señora. Entre tanto, el asambleísta del Movimiento al Socialismo, Abel Guzmán, lamentó la designación de algunos candidatos que no fueron consensuados. Específicamente, no le sabría decir de Carlos Brú, pero entiendo de que tiene procesos. Bueno, no sé en qué estado estará eso, eso sabrá la Fiscalía, ¿no? Pero, como él y otros, me estaba enterando también por los medios de comunicación que hay nuevos, que sean probablemente nuestros representantes a nivel departamental que representen al instrumento, yo a varios de ellos no los conozco. No los conozco en la vida política activa que hayan trabajado y que se hayan ganado el cariño de la gente. Yo no sé, algunos, no sé cómo saldrán a hacer campaña, cómo saldrán a convencer a la gente cuando ni siquiera tienen aceptación a algunos de ellos, no voy a mencionar a algunos, pero hay gente que ni siquiera su entorno más cerca no los quiere. Por su parte, el concejal del BAS, Sergio Gallardo, minimizó las observaciones de algunos sectores del Movimiento al Socialismo estas candidaturas. Tuve la responsabilidad de coordinar lo que es la elaboración de la propuesta de tarifa para el programa de gobierno que tiene que presentarse ante el Tribunal Electoral hasta este día viernes. Yo, candidaturas, ya no he participado, esa no es mi competencia. Lo reitero, yo tenía otra misión que la he cumplido.